Otra novedad importante para el público que se acercó o se acerque al stand de Nissan en Cariló tiene que ver con la nueva Murano. Estaba también en el Salón de Detroit, pero preferimos pasarla por alto para venir a describirla un poquito más en detalle tranquilos aquí a la costa. Un producto realmente que ha sabido capturar un público muy fiel. Hay gente que tiene Murano que estaba esperando la vuelta del producto como para cambiar su Murano por la nueva. Entre otros, mi primo, que le hice comprar una y está muy contento. Y ahora cambia todo lo que es el diseño del vehículo, con este quiebre de cintura muy al estilo de los nuevos Nissan, con un trabajo muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la línea de faros. Y fundamentalmente mantiene el V6 3.5 litros, caja CVT, 252 caballos. Pero hay algunas cositas interesantes. Por un lado, por tono eléctrico, la posibilidad, si usted tiene que trabajar con los respaldos, de rebatirlos con esta palanca hacia adelante. Y si quiero mover, por ejemplo, el otro, también podría hacerlo con un toquecito. Y si quiero traerlos de vuelta, lo voy a hacer con este botón, de manera eléctrica. Eléctrica, es decir, mientras lo tenga apretado y no tope o haga un contacto con nada, va a llegar a la posición de 90 grados. Luego existe la posibilidad, en forma manual, de reclinarlo para mayor comodidad en viaje. Enormes neumáticos, pero estamos hablando de un 4x4. Y Nissan, acá demuestra que si se diseñan las cosas, se pueden hacer bien. Se puede poner un neumático de auxilio de la misma medida, es decir, 225-55 con llantas 20. Esto que es difícil de encontrar en cualquier otro producto. Aquí va a ser de serie, pero además aprovechar el espacio para ponerle un subwoofer del equipo Bosé que trae de fábrica o que va a traer a la Argentina. Esto demuestra que si se quiere, se puede. Y si no se hace, es por reducción de costos el hecho de que no tenga la posibilidad de contar con esto. Me sopla mar al oído, por si usted la escuchó. 12 parlantes, 11. 11 parlantes, entonces, para escuchar el equipo. Pero mientras va la cámara de aquel lado, yo voy de este. Este, por supuesto, mantiene el sistema de apertura Nissan manos libres, como ya es característico. Va a tener, al igual que para el público el segmento B lo trae Kicks, el sistema de cámara para 360. Y un vehículo con todo el lujo que, por supuesto, uno espera en este precio. Que no está definido todavía, pero sabemos que este tipo de autos baratos no son. Nos comentan que todavía no está definido el tema del navegador. Va a venir con navegador, pero no saben si va a tenerlo aquí o incorporado en el espejo. Todo lo que tiene que ver con butacas para el conductor y el acompañante eléctrico. Y, por supuesto, en este motor de 3.6 litros con el V6, la caja CVT vuela. Lo hemos comprobado en la Murano anterior. Y, en el momento que este producto se lance, vamos a tratar de hacer uno de nuestros test de mayor recorrido. Para disfrutar realmente todo lo que Murano tiene para ofrecer. No es un producto para hacer volumen, pero sí para esa clientela fiel que supo apuntar a un buen producto. Esto no es un 4x4 de los más rudos, sino que es un vehículo de tracción integral con un andar y un confort, una comodidad. Que una vez que usted se subió, bueno, ahí realmente es fácil acostumbrarse a lo bueno. Y Murano está en el grupo de los muy buenos. Gracias. Gracias. Gracias.